qué onda toy robes como recuerdan habíamos hecho un vídeo de el unboxing cumpleañero pero no todas las figuras llegaron para ese vídeo entonces vamos a tener una segunda parte con un poquito de cascajo la verdad pero no importa bienvenidos y ojalá les guste como ya es costumbre los invito a suscribirse al canal estamos muy cerca de la primera meta de los 2000 así que ándele échenle ganas y bueno la verdad es que algunas de las figuras ya las abrí como en el caso de apocalipsis que incluso el review ya lo pueden ver ya está en el canal perdonen pero pues si no le gano tiempo al tiempo luego no sale nada otra de las figuras que ya abrí es este tubo pack de logan y hoca y el vídeo está en la recámara listo para salir pero antes tendríamos que ver otros entonces esta es otra de las figuras que próximamente van a poder ver y para que vean pues yo solito me auto regalé algunas cosas en amazon aquí la bonita nota que me mandé yo mismo y este punisher con su motocicleta es una de las figuras que ya quiero revisar y fue uno de los regalos le vamos a sumar a este king con de nekade ya saben que las cajas de ultimate siempre vienen bien bonitas este es una figura que yo quería desde hace tiempo y la logré casar en una tienda local dice frex collectibles también tenemos a este gujo de y yo que me ayudó a pasar mi hermano el charlie crown del gabacho es la 007 yo dije que no iba a coleccionar muchas de estas pero poco a poco se empiezan a colar que le va a uno a hacer y le dimos la oportunidad a este batman grandote de mac for land de green knight todavía tengo mis reservas por la escala y todo eso pero yo le tenía ganas a esta versión así que qué le vamos a hacer no podían faltar obviamente los sneakers los papos las zapas y en este caso jugamos conservador con unos jordan bread low y ya los pisé como pueden ver me gusta mucho el air wings embordado y nada estos van a ser unos que vamos a rockear constantemente y otra de las cosas que llegaron hablando de sneakers fueron estos tenis de lego que ya está el review del canal esos también están pisadotes porfa corran y vayan a ver el vídeo y ya es todo tampoco creen que da para tanto la mata pero pues muchas gracias por ver este vídeo sólo quería hacer como una especie de spoiler de las cosas que vienen por revisar y agradecerle sobre todo el apoyo al canal no se olviden de dejar un comentario lo que ustedes quieran chequense más vídeos que están saliendo aquí a continuación y pues nada saquen los monitos adiós bueno adiós que me están oyendo los ñoños